¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, me da mucho gusto saludarlos y vamos a hablar de proyectos de instalaciones hidráulicas y sanitarias. ¿Qué le parece que yo le dijera que en sólo unos cuantos minutos usted puede generar el proyecto completo de una instalación hidráulica y sanitaria? Y me estoy refiriendo a un conjunto de condominios, una escuela o quizá un hospital completo. Esto se puede hacer con RevitMep. RevitMep es la maravilla de los programas y permite con que usted únicamente ubique las salidas, tanto para su sistema de agua fría, de agua caliente, hidráulico, sanitario, gas, instalaciones, lo que usted necesite y genera los planos. Y me estoy refiriendo a la nomenclatura específica, a que calcule verdaderamente los diámetros, a que saque el balanceo, a que saque las tablas, a que pueda hacer todo un cálculo de un sistema hidrónico completo. Recuerde, en Editorial Viadas tenemos 30 años en sistemas asistidos en computadora para la industria de la construcción. ¿Quiere usted saber sobre RevitMep? ¡Contáctenos! Recuerde, en Editorial Viadas nosotros le enseñamos, nosotros lo capacitamos, nosotros podemos hacer el trabajo, pero no deje ir esas oportunidades que le van a dar muy buen dinero. ¡Contáctenos!